sí sí hola hola por aquí bueno tuve un pequeñito problema hace un instante con el live anterior tuve que volver a programarlo pero bueno aquí estoy de nuevo con ustedes vamos a esperar a que alguien se conecte porque tengo varias cositas que decirles vamos a ver si entra alguien a este en vivo porque el anterior tuve problemitas con él y tuve que cancelarlo e iniciar esta nueva transmisión en vivo para ustedes hola para ley a orellana ahora sí así mismo tuve problemitas con el en vivo que había programado díganme si se escucha bien si me pueden ver un beso grande para ti ley orellana veo dos personas aquí activas vayan dejando sus likes por favor este en vivo lo estoy haciendo para interactuar un poquito con ustedes porque no he tenido tiempo por cuestiones hola para hernán luna gracias se escucha bien perfecto saludos para ricardo reyes gracias por estar aquí en esta transmisión mi gente de chile mi gente de cuba gracias a todos por estar siempre apoyando espero que hayan visto el videito que les subí del patio creo que los que están aquí en línea ahora sí lo vieron por favor si no lo han visto pásense a verlo y de paso compártanla con sus familiares y amigos para que logre mayor alcance e iniciar esta transmisión en vivo felicitando o enviando un saludo especial a la nueva miembro del canal carmen para ti un beso enorme muchísimas gracias recuerden que si quieren ayudarme con algo más que un like y un comentario pueden unirse a la membresía del canal y ahí estarán pues teniendo ciertos privilegios que no todos en el canal pueden tener así que ya saben saludos para tianley y jasmine mi amiga querida de años un beso grande para ti entonces saludar a carmen la nueva miembro del canal un beso grande también decirles que este domingo no voy a poder subirles video porque porque como ustedes saben yo aquí en cuba soy médico y ahora en estos momentos me encuentro estudiando para el examen estatal que si dios quiere pronto voy a ser especialista en medicina general integral un besito grande dianley sabes que te quiero mucho entonces en otros días un poco estresados con ese tema de la estatal y no podré subirle video aunque gracias hernán muchas gracias por las palabras de aliento gracias leya ustedes como siempre dándome todo su amor y todo su apoyo y no saben cuánto lo aprecio tengo que estudiar porque el martes tengo el examen estatal gracias dianley gracias 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 a todos vayan dejando sus likes hay cinco personas y dos likes gracias dianley si bueno estoy un poco relajado y estresado porque no se piensen que a veces uno estudia y se quema los metales como decimos aquí en cuba y al final la prueba sale más fácil de lo que esperábamos o más difícil pero bueno vamos a dejarle eso al destino yo pienso probar como es lógico pero bueno como quiera que sea este tipo y etapa mejor dicho de exámenes pues tienden a sacarnos un poquito del paso el video que les tenía pensado subir era una video reacción a un supermercado en méxico así que atentos mi gente de méxico porque ya les estoy dando un spoiler tranquilo eres inteligente gracias hernán hola manuel gracias manuel gracias hernán gracias a todos los que están conectados ahora dándome sus palabras de aliento que no saben cuánto me inspiran entonces tenía pensado subirles una video reacción que aún no he podido hacer por cuestiones de tiempo por todo lo que les he explicado gracias a yo el bernardes desde brasil bueno no entiendo bien el nombre muy obrigado muy obrigado creo que lo dije bien esto bueno es una video reacción en un supermercado que estuvo siendo una youtuber muy querida de cuba alita todos la conocimos por alita le estuve escribiendo y me dijo oye claro que sí claro que puedes hacer la video reacción ustedes saben los que la siguen que ella es una persona muy jovial muy chévere muy buena onda ella no está para para nada como quien dice como decimos aquí en cuba no está para el daño y me dijo oye claro que sí puedes hacerlo y le dije bueno pues lo estaré haciendo pero amigos eso requiere tiempo requiere horas frente al teléfono editando entonces van a tener ese videito pero más adelante entonces vamos a ver que otro tema se me ocurre para dárselos a ustedes en el transcurso del mes de noviembre porque ya casi estamos llegando a fin de año y estamos llegando a una celebración en México que se llama el día de muertos así que mi gente de México si están viendo este video déjenme saber en los comentarios como piensan celebrar ese día entonces les había puesto al inicio de la programación de este en vivo que tuve que cancelarlo por cuestiones técnicas que me dejaran sus preguntas en el post que hice en la comunidad ayer en la noche y entonces Ricardo me pregunta ¿cuál es tu siguiente sueño? bueno en realidad ahora lo que tengo planeado es pues ser especialista en Medicina General Integral y bueno creo que hasta ahí han llegado mis sueños del momento por supuesto que tengo sueños pero bueno ustedes saben que las cosas a veces para que se den no se pueden estar diciendo ni divulgando por supuesto que tengo sueños tengo metas quisiera seguirme superando aquí en la medicina optar por una segunda especialidad había un suscriptor que me había comentado por Instagram que como era el proceso en Cuba para ser médico bueno aquí en Cuba uno termina los estudios secundarios después opta por el preuniversitario que viene siendo el bachillerato en otros países que se cursan en los grados 10, 11 y 12 grados cuando usted termina el 12 grado puede presentarse a pruebas de ingreso para la educación superior o universidad si usted aprueba esas esos exámenes de ingreso después se hace un escalafón y de acuerdo a la carrera que usted haya pedido y el lugar que ocupe en ese escalafón entonces le llega la carrera también depende de la disponibilidad por ejemplo Medicina es una carrera que viene en abundancia casi siempre viene en 800 mil plazas por provincia aquí en Villaclara en el año que yo termine en 12 grados y Dianli si estás en línea seguro que vas a corroborar esta información pues vinieron más de 800 plazas de Medicina si mal no recuerdo se fue en el año 2013 entonces yo aprobé mis exámenes de ingreso me incorporé a la carrera de Ciencias Médicas y estudié por 6 años y después que terminé esos 6 años pues comencé a pues hacer la Medicina General Integral que termino en unos días si Dios quiere entonces por ahí ronda la cosa para los que estaban preguntándome que cómo pude ser médico pues ya lo saben se estudia hasta el duodécimo grado que viene siendo el bachillerato terminas el bachillerato pides la carrera y siempre ver los exámenes los exámenes de ingreso a la universidad pues lo más seguro es que te llegue la carrera que pediste pero bueno como les decía también depende de la disponibilidad el caso es que bueno me llegó Medicina estudié 6 años me gradué en el 2020 en plena pandemia de COVID-19 y automáticamente que me graduó comienzo la especialidad de Medicina General Integral que bueno la termino en unos días con el favor de Dios entonces para las personas que me estuvieron preguntando eso por Instagram pues aquí espero que haya pues complacido todas sus dudas también bueno no tengo ningún otro plan inmediato solamente hacer la especialidad y bueno continuar superándome y le dejo todo al destino y a las manos de Dios que lo que sea que me vaya a poner en el camino bueno que pase lo que tenga que pasar entonces quería tener este breve breve intercambio con ustedes no sé si quieran preguntarme algo más hay cuatro personas en línea tres likes así que uno de ustedes no ha dejado su like vayan dejándolo desde ahora estoy en la cocina de mi casa que seguro que ustedes lo han visto en muchísimos videos entonces si quieren hacer otra pregunta este es el momento acá en Chile se postula de acuerdo al puntaje pueden postular y estudiar cinco años y regresan como médicos en medicina así mismo es amigo bueno allá son cinco años aquí son seis años antiguamente creo que eran hasta diez años y entonces con el transcurso del tiempo se fue acortando porque bueno era demasiado larga entonces sí son seis años de estudio de arduo estudio no se vayan a pensar que en Cuba la cosa está tan fácil con la carrera dos años para la especialización bueno yo terminé la medicina y bueno se podía optar por la medicina general integral o quedarte como médico y bueno me quedé fui me fui por la rama de la medicina general integral que fueron tres años empecé en el 2020 y termino ahora en entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre termino la especialidad de medicina general integral ¿vas a trabajar como médico allá en Cuba? sí yo trabajo amigo Hernán trabajo en Cuba como médico desde hace casi cuatro años trabajo sí como médico trabajo en un consultorio de familia que fueron creados en los años ochenta y bueno son como unos locales que fueron diseñados para que el médico viva junto con la enfermera casi siempre es una casa que tiene dos pisos abajo hay una consulta médica y entonces a un extremo está la casa de la enfermera y en el segundo piso está la casa del médico eso no es así en todos los casos porque bueno en mi caso a mí no me dieron la casa del consultorio por eso no viene al caso ahora la cosa es que así funciona los consultorios médicos en Cuba no sé si tienen alguna otra duda quizás no fue muy explícito en esta explicación vayan dejando sus preguntas qué bien felicidades ves que te irá bien en tu examen por la experiencia que ya tienes gracias Hernán si Dios quiere apruebo mi examen muy pronto y de ahí bueno esperemos a ver qué nos depara el futuro como ustedes saben el tema migratorio en Cuba ahora está complicado muchas personas están abandonando el país Ricardo Reyes y han incrementado el sueldo según la especialización bueno cuando te gradúas te suben el sueldo a 5 mil no perdón te suben el sueldo 600 pesos si mal no recuerdo yo cobro 5 mil pesos como médico y ahora cuando me especialice me suben a 5 mil 600 hola Emanuel Marrufo estuve leyendo tus palabras de aliento por la comunidad muchísimas gracias gracias Hernán gracias por tus buenos deseos por tus oraciones gracias a todos chicos por sus palabras de aliento vamos sigan preguntando aquí hace un poquito de calor a pesar de que estamos entrando en el otoño el calor no se acaba en el interior 5 personas conectadas y 4 likes por favor dejen sus likes que eso es muy importante a que les venía comentando que en este momento Cuba enfrenta una situación migratoria muy difícil porque como saben y han visto en las noticias son los ajenos para nadie en Cuba se está viviendo una crisis económica sin precedentes incluso peor que la que se vivió en los años 90 y eso ha obligado a muchas personas que no están de acuerdo con este sistema pues abandonar el país en busca de un futuro mejor ese no es mi caso no es que yo no tenga problemas yo vivo todos los problemas que vive el cubano en el día a día pero ¿qué pasa? yo aquí tengo a mi mamá que ya lo había explicado en un video anterior mi mamá está enferma y depende en gran medida de mí además de que no tengo economía como para costear una travesía porque si amigos hay que cruzar fronteras y todo eso es ilegal aún así hay personas que se arriesgan y logran llegar victoriosas a Estados Unidos pero si es muy costoso viajar por fronteras las personas salen de Cuba para Nicaragua en Nicaragua pasan para Honduras de Honduras pasan para Guatemala Guatemala hasta el Distrito Federal de México y creo que en México aplican para una ley de ajuste cubano nunca dejes tu canal cuando seas conocido o más conocido poco a poco no Emanuel después de este canal de YouTube yo lo creé con el fin bueno de llevarles a ustedes la realidad que se lleva en Cuba y con la ayuda de ustedes poder salir un poquito adelante porque aquí en Cuba como ustedes saben la situación está muy difícil los salarios no alcanzan y los ingresos de YouTube bueno pues me pueden ayudar a sobrepasar o sobreponerme a todas esas dificultades que por el momento no me está generando mucho así que por favor dejen sus likes compartan este video y dejen sus comentarios por favor saben que eso me ayuda muchísimo así que si quieres ayudarme con algo más que un like y un comentario puedes unirte a la membresía del canal que está disponible gracias Hernán gracias por estar conmigo siempre por ese apoyo saben que lo aprecio muchísimo no tienen idea de cuánto los aprecio vamos la comida de hoy está casi lista creo que vamos a comer pollo arroz arroz moros y cristianos porque está el congrín y están los moros y cristianos te contaré que soy profesor ay Hernán aquí en Cuba prácticamente no quedan ni profesores usted no se imagina los malos salarios que ganan aquí los profesores incluso por debajo de un médico hola tía ay mi tía bella Ileana Feito está en línea un beso grande para ti tengo la comida lista voy a ver si se las puedo enseñar porque vamos a estar comiendo hoy pollito y arroz moros y cristianos si no han visto la receta se lo recomiendo en uno de mis videos de youtube así que pasen a verla besitos tía gracias también por apoyarme y por estar aquí en esta transmisión en vivo ve dejando tu like que es muy importante recuerden dejar sus likes y sus comentarios déjenme ver si les puedo enseñar lo que cocinamos hoy para la cena eso es arroz con frijoles en Cuba la mayoría de la gente le dice arroz con gris pero en realidad se llama homología cristiana porque está hecho con frijoles negros si fuera con frijoles colorados se llamaría con gris pero bueno generalmente en el alcohol popular esto se lo conoce como arroz con gris y uy se me perdió el pollo ah miren aquí tenemos el pollito ven te recomiendo mirar a Roberto Martínez buen youtuber ajá ay miren mi trípode este es mi trípode como ustedes saben aquí tenemos muchas limitaciones técnicas el trípode es esta silla con un cubo y dos libros de medicina encima por favor no juzguen esto porque no tengo trípode al menos hasta que pueda en general un poquito más de ingresos y pueda mejorar la tecnología así estamos tecnología rústica pero eso no va a impedir un buen contenido y no va a impedir que el canal continúe creciendo así que por favor vayan dejando sus likes hay 8 personas en línea y 5 likes no sé qué más desean saber hagan sus preguntas este es el momento recuerden que este en vivo es para interactuar con ustedes que son mi comunidad a ustedes me debo gracias por esos likes por sus comentarios por las palabras de aliento recuerden que tengo el examen estatal el día 31 así que vayan vayan me deseando desde ahora sus mejores deseos tranquilos no somos amigos para juzgarte sino para apoyarte gracias Hernán gracias por la comprensión gracias a todos chicos ¿qué más desean saber? hablamos someramente sobre los salarios en Cuba quizás no ahondamos mucho si desean saber algo más si desean saber algo más somos 9 personas hagan sus preguntas hablamos muy someramente sobre la situación económica en Cuba que los salarios no alcanzan los apagones ahora están controlados porque creo que México nuestro país amigo y hermano México estuvo enviando combustible y entonces gracias Hernán gracias 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 bueno si desean contactarme por privado pueden hacerlo por Instagram tengo el enlace en mi información del canal el país de México estuvo enviando petróleo a Cuba y entonces ahora los apagones se han controlado un poco adiós gracias y gracias al presidente o al gobierno de México así que si hay alguien de México por aquí saludos para todos mi gente de México ahora en México viene la celebración del día de los muertos que es realmente impresionante ver toda esa cultura aflorar ese día porque se disfrazan hacen unas comidas típicas bueno en sí es un verdadero espectáculo visual el día de muertos allá en México no sé si habrá alguien de México ahora en línea tengo que agradecer muchísimo agradecerles al público de Chile por todo el apoyo que me han dado gracias a todos en general vamos son siete personitas en línea déjenme saber sus preguntas y vamos a interactuar no me hagan quedar mal en este en vivo y empiecen a hacer sus preguntas por favor no se cohiban pregunten libremente lo que pueda ser respondido se lo ha respondido lo que no pueda ser respondido bueno pues lo dejaremos para otra ocasión nadie se anima a preguntar nada no quieren saber nada en serio no les motiva preguntarme cosas de Cuba siempre que existe ser médico si Ricardo bueno en un video estuve diciendo que es desde chiquito me gustaba mi mamá es médico y desde chiquito a mí me gustaba ojear los libros de medicina sobre todo los libros de obstetricia porque siempre me gustó mucho el desarrollo de los de los embriones de los bebés en la vida intrauterina eso siempre me llamó muchísimo la atención pero después como a los 10 años me empezó a motivar muchísimo la meteorología hubiera querido ser meteorólogo pero esa carrera no vino en el año en que yo estudié y además había que ser o tener muy buen promedio en matemática y física y soy muy malo Manuel Cáceres y alcanza el sueldo ay amigo Manuel ¿cómo les explico esto? dice Manuel Marrufo tenemos Manuel ¿alcanza? bueno en realidad no alcanza amigo el salario mío equivalente en dólares ahora mismo es como de no sé tendría que sacar la cuenta dividan si tienen una calculadora a mano dividan 5 mil que es mi salario entre 250 pesos que es lo que equivale a un dólar en Cuba si alguien tiene una calculadora no deje de sacar esa cuenta porque creo que son unos 25 dólares aproximadamente entonces no alcanza y entonces ahora bueno desde el 2020 eh obrigado Joel Bernaldez obrigado obrigado muito obrigado gracias por estar aquí tenemos una persona de Brasil conectado aquí con nosotros mucho obrigado amigo no sé si entienden lo que estoy hablando pero bueno eh aprendí a decir muchas gracias mucho obrigado si se trata de hombres y mucho obrigado si se trata de mujeres fíjense todas las cosas que he aprendido gracias a ustedes bueno el salario de un médico actualmente ronda los 25 dólares no sé si pudieron sacar la cuenta porque soy muy malo en matemáticas pero si ronda los 25 dólares y con 25 dólares que tú haces en un país entonces eso consterna mucho a las personas de afuera porque no logran entender cómo el cubano subsiste no yo con 25 dólares sino con el salario mínimo que es de 1500 pesos que equivale como a 7 o 8 dólares imagínese aquí en Cuba no todo el mundo lo está pasando bien si quiero ser oftalmólogo ojalá y Dios me ayude a continuar superándome porque esa carrera o sea esa especialidad mejor dicho no se estudia aquí donde yo vivo se estudia en la capital provincial que es Santa Clara y si vieron en un short que lo subí hace unos días el transporte está crítico amigos el combustible lo están dejando el país ha priorizado el combustible para la generación de energía eléctrica para que no se vaya la corriente entonces los carros se han visto limitados en ese sentido y entonces los que están trabajando que son los particulares pues cobran hasta 900 pesos cubanos por ir desde Caivarién hasta Santa Clara y viceversa entonces no se crean que hay que pensarlo bien para estudiar entonces continuamos hablando de los salarios entonces que si me alcanza me estuvieron preguntando no nunca me va a alcanzar lo que pasa es que uno lo va estirando más que un chicle para que llegue a fin de mes y generalmente casi siempre vendes algo no sé lo mismo cigarro que te dan por la cartilla de razonamiento las personas los venden entonces por ahí vas cogiendo un dinerito extra no sé de buenas a primeras te llegó un negocio o no sé lo que sea y por ahí obtienes un ingreso en mi caso bueno yo vivo de mi salario de mis 5000 pesos y la chequera de mi mamá que está jubilada por enfermedad que es de 2500 pesos cubanos o sea que el per cápita en mi casa es de 7500 pesos aproximadamente a veces un poquito más a veces un poquito menos pero ese es el salario fijo porque en Cuba no se paga como en otros lugares que se pagan por horas de trabajo aquí en Cuba tú cobras un salario fijo de ahí no te pasas a veces por las guardias médicas te pagan un poquito más pero más de 5500 pesos nunca he podido cobrar en mi vida ahora cuando me especialice creo que suben 600 pesos si mira la comida desde el año 2020 Cuba como una medida lo llamaron los dirigentes lo llamaron que era una medida para salvar la economía y esa medida de salvar la economía era quitar una moneda que ya teníamos antes del 2020 llamada CUC y al quitar el CUC nos quedamos solamente con el peso cubano pero al parecer quedarse con el peso cubano tampoco iba a dar resultado y que hicieron pues crearon las monedas libremente convertibles hoy la membresía activa por aquí saludos para Sergio un abrazo para ti amigo entonces para no perder el hilo lo que hicieron fue que quitaron el CUC que era una moneda una segunda moneda porque en Cuba no tenemos unificación monetaria siempre ha circulado más de una moneda ¿cuántos años tienes? y los vetos a tu país ¿crees que los quiten? México sí ha abogado por eso tengo 28 años y creo que ah para ir a México hace falta un visado sí eso sí pero bueno en estos momentos yo no puedo viajar porque no tengo economía para viajar por favor entonces como les venía diciendo quitaron el CUC en el 2020 y pusieron la moneda libremente convertible que en un inicio se habló que iba a ser para los productos de alta gama dígase electrodomésticos carros y que los ingresos de las tiendas en moneda libremente convertible iban a ser destinados para abastecer las tiendas en pesos cubanos y resulta que hace casi cuatro años de esa medida que iba a beneficiarnos y nos hemos quedado sin tiendas en pesos cubanos la economía se ha dolarizado por así decirlo porque hoy en día con el peso cubano puedes hacer muy pocas cosas y bueno comenzaron a abrirse las tiendas en monedas libremente convertibles pero que sucede que a los cubanos a ninguno nos pagan en monedas libremente convertibles entonces al inicio uno podía ir con dólares americanos y cambiar por ejemplo 20 dólares americanos por 20 pesos en monedas libremente convertibles que te lo ponían en una tarjeta o sea era dinero virtual el dólar en físico que en cuba no circula legalmente entonces qué pasa no ibas a poder comprar nada en definitiva porque si te pagan si te abren tiendas en una moneda en la que tú no cobras de qué forma tú vas a comprar en esas tiendas entonces la opción que vieron las personas es que personas familiares desde el extranjero pues le pusieran dinero a las tarjetas en cuba y eso también se convirtió en un negocio porque si tú me pasas a mí X cantidad de dinero a mi tarjeta en moneda libremente convertible y yo no quiero gastar todo ese dinero entonces yo también lo voy a vender entonces hay como un círculo vicioso en ese sentido y en definitiva ustedes ven a veces que uno reacciona de una manera exagerada a los videos de otros países en los supermercados pero aquí en cuba aquí en cuba tú no encuentras nada amigo tú puedes ir a una tienda y tú no vas a encontrar carne no vas a encontrar huevos no vas a encontrar yogur lo que necesita una persona para nutrirse en su día a día usted no lo encuentra en cuba y si lo encuentras te cuesta exageradamente caro entonces se vive un panorama bastante complejo en cuanto a la economía que quizás ni yo lo sé explicar muy bien y esas tiendas en las que compra la gente de supermarket 23 son del gobierno o de algún particular bueno Ricardo muy interesante esa pregunta yo no pienso que sean del gobierno eso debe ser particular porque aquí el gobierno no está ofertándole nada al pueblo y si no tienen nada para ofertarle bueno dudo mucho que tengan para abastecer y dispensar por así decir la cantidad de pedidos que se hacen diariamente a través de supermarket 23 supermarket 23 ha sido por así decirlo un salvador en estos tiempos por así decirlo amigos aunque el pueblo no puede comprar ahí pero los familiares que viven en el exterior si pueden mandarles alimentos a sus familias en Cuba y eso ha venido a aliviar de cierta forma para las personas que tienen posibilidades pues la situación tan agobiante pero imagínese usted que las personas que no tienen ningún familiar en el exterior tienen que conformarse con lo que te venden por la cartilla de racionamiento que no alcanza para el fin de mes a ver Ricardo si tiendas físicas te digo que no que las que no sé alguna cristalería no venden nada de alimentos tienda como tal como otro país que tú llegas y compras no hay si tengo algunos familiares en el exterior si si tengo tengo algunos familiares en el exterior pero bueno en definitivo bueno perdí el hilo de la conversación ¿por dónde íbamos? por el supermáquete 23 no las personas que no tienen familiares en el exterior bueno pues tienen que conformarse como les iba diciendo con lo que te venden por la cartilla de racionamiento que no alcanza para fin de mes entonces en mi caso el dinero que yo cobro por mi profesión de médico pues yo tengo que irlos destinando y priorizando solamente para alimentación entonces ya no te venden alimentos accesibles todo ha subido muchísimo de precio esto amigo es un trabalenguas que ni yo a veces me esfuerzo por entenderlo y no lo acabo de entender pero la cosa se resume en que el pueblo cubano no puede comprar o acceder porque se pueden comprar no tienen acceso a productos de primera necesidad y el gobierno no pide ayuda para abastecer al país si el gobierno no tiene dinero para importar productos no creo que alguien se los vaya a vender si se han recibido donaciones fíjense Cuba si ha recibido donaciones de otros países recibió de México hay países comunistas supongo pueden ayudar a Cuba si creo que Vietnam Venezuela han ayudado a Cuba pero es una ayuda temporal imagínense tampoco pueden mantener un país entero esto es complicado complicado de entender tengo familia en el exterior pero eso no significa que yo vivo bien ni que me mandan cosas ni nada por el estilo cada cual tiene su vida independiente bueno de vez en cuando mandarán algo pero no es que pueden mantener una familia entera en Cuba ni que me mandan con frecuencia ni nada que se parezca actualmente se puede decir que si tengo familia en el exterior pero no recibo esa ayuda que ustedes están pensando no recibo ayuda si es a lo que se refiere no se si quieren seguir preguntando algo más tenemos 6 personas en línea este tema de la economía cubana es bastante complicado es realmente frustrante la situación pero que que un médico ah si los médicos en otros países son muy bien pagados pero aquí en Cuba no por desgracia y a eso sumen todas las limitaciones que hay con el tema de los apagones de la comida de las tiendas que no hay MLC para comprar en esas tiendas claro que debes convalidar tu título así mismo Ricardo si algún día yo salgo de Cuba en ese país para donde yo vaya tengo que revalidar mi título para poder ejercer como médico piensa salir de Cuba Sergio Senguin no, no amigo no pienso salir de Cuba sencillamente por dos razones es una porque no tengo dinero no tengo economía para salir de Cuba y otra porque vivo solo con mi mamá y mi mamá es una persona enferma que depende mucho de mí entonces por el momento eso no lo visualizo así que así va la cosa en Cuba esto es complicado de explicar muy complicado y no quiero que nadie malinterprete porque pueden surgir varias interpretaciones hijo único por parte de madre sí por parte de padre tengo un hermano que cumplió 40 años y una hermana que va a cumplir 45 ahora en noviembre pero sí por parte de madre soy hijo único y vivo aquí solamente con mi mamá mi mamá que también es médico es oftalmóloga y están en Cuba sí 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 están en Cuba mis hermanos están en Cuba entonces amigos míos vayan preguntando si quieren saber algo más no sé de la actualidad de Cuba pueden preguntarlo sin pena ya por aquí se está haciendo un poquito tarde y la salud de tu madre es recuperable se operó porque tuvo un tumor cerebral en el año 2017 se operó por desgracia el tumor era grande y no pudo ser extraído completamente quedó una fracción y se le dio radioterapia o radiaciones en La Habana hace tres años y quedó con muchas secuelas entre las secuelas está una parálisis facial que no se recuperó mínima cosa o sea ella no tiene sensibilidad de una cara muchas gracias Emanuel muchas gracias muchas gracias mi casa también es casa de ustedes si algún día alguno quiere venir a Cuba de visita porque en Cuba hay buenas playas y buenos hoteles para los turistas y para quien pueda costearlo no duden en hacerme la visita mis puertas están abiertas para cada uno de ustedes entonces mi mamá quedó con muchas secuelas entre ellas la parálisis facial y una aniplegia aniplegia significa que tienes un lado del cuerpo más débil que el otro no sé si me hago entender entonces eso le da dificultad para caminar pero generalmente ella sí puede salir a la calle y hacer algunos mandados pequeños tampoco se me hace mucha fuerza pero sí quedó discapacitada vamos hagan sus preguntitas pero he visto en algún video y la veo independiente sí, sí ella aquí en la casa está independiente ella cocina ella lava friega los quehaceres de la casa ella los hace hola Jessica un beso grande para ti mi amor gracias por estar en este en vivo autosuficiente no del todo ella sí puede satisfacerse ella misma ella lava plancha los quehaceres de la casa pero ya a la hora de salir a la calle no puede salir libremente tiene que ir con un bastón de viajar con ella lo podrías hacer o no sí si ella estuviera dispuesta a viajar conmigo claro nos fuéramos los dos pero bueno como ya saben no hay presupuesto para viajar pero eso no me preocupa amigos a mí no me interesa salir de Cuba pero en el momento yo aquí estoy bien con mi familia sufro todas las carencias que sufre el cubano pero para mí lo más importante es tener a mi familia quizás algunas personas no lo vean así ahorita no te escuchaba pero ahora sí ah que bueno Jessy que bueno la esperanza es lo único que se pierde así mismo Ricardo yo tengo mucha fe en que Cuba algún momento dé el cambio positivo que todos estamos esperando porque créanme que la situación está insostenible y esto no es ser gusano ni estar en contra del gobierno es simplemente ser realistas la situación en Cuba no está buena hay muchas personas padeciendo y sufriendo así mismo Ricardo estar con tu familia disfrutar de ese abrazo cálido de cada familiar eso no tiene precio y me ven echándome fresco con esta hoja la hoja en la que tenía escrita el guión de este en vivo que ya se ha salido del guión por completo para nada creo que se han aprovechado muchos de ustedes es posible es posible porque al final bueno yo que soy médico estoy trabajando por un salario que no me alcanza y por un salario con el que no puedo comprarme nada que no sea comida o alimentos y también no se piensen que se pueden comprar grandes cantidades porque una java o un paquete de 5 libras de pollo cuesta 1400 pesos y yo cobro 2500 5000 pesos perdón o sea que solamente comprar un poquito de pollo ya ocupa un gran por ciento de mi salario por eso les decía que inicie este proyecto de youtube para llevarles a ustedes mi realidad pero también para que con la ayuda de ustedes poder salir adelante porque la situación económica amigos está muy difícil en Cuba yo no soy de las que pero las está pasando no les voy a decir tampoco que me estoy muriendo de hambre pero si se pasan muchas necesidades y que hacen esos cubanos que viven en las grandes casas muy bien hechas a que se dedican imagínese usted no sé a lo mejor tienen familias en el extranjero que les pueden mandar dólares aquí los dólares en Cuba se venden a 250 pesos no sé te mandan 100 dólares al mes son 25 mil pesos los vas ahorrando y te vas a no sé hay otros que se dedican al negocio en Cuba hay muchísimos negocios hay gente que le va bien en sus negocios ahora se abrieron las MIPIMES que son medianas y pequeñas empresas y hay gente que se ha hecho de capital no sé también puede darse el caso de personas que se dediquen a negocios más oscuros o no sé algo más ilícito en eso sí que no me meto no tengo nada que ver con eso pero sí aquí en Cuba en Cuba sí hay clases sociales no están determinadas porque supuestamente Cuba es un país comunista o socialista y todos somos iguales pero en Cuba sí hay clases sociales usted puede salir a la calle ahora mismo y te puedes encontrar desde una casa de tres pisos muy bonita como bien decía Ricardo y puedes encontrarte una casa con piso de tierra y con techo de cartón sí sí los hay sí los hay Cuba es como un vitral tiene muchos matices aquí ustedes allá afuera ven lo que quieren que ustedes vean pero la realidad es bien compleja saludos para B con G para mi amiga un beso grande para ti así mismo en Cuba hay muchas personas pasándolo muy mal caballero muy mal no es que te mueras de hambre amigo es el trabajo que puedes hacer para conseguir tu alimento el trabajo en un mundo sí pero bueno desgraciadamente esta es la realidad que me tocó vivir amigos esta es mi realidad no es que yo sea conformista pero es que no puedo hacer nada para cambiarlo no me gusta hacer otra cosa que no sea medicina entonces tengo que quedarme de médico y tengo que seguir ganando 5 mil pesos y tengo que seguir estirando mi salario más que un chicle para poder comer es así gracias mi amor hacía rato que no podía visitar tu maravilloso canal un abrazo gracias mi vida gracias no olvides dejar tu like y tu comentario al final de esta transmisión tenemos 7 personas en vivo y vemos aquí a Ricardo que es el más interesado en conocer la situación porque créanme que no todo el mundo entiende esto porque nosotros que estamos aquí en Cuba tampoco entendemos muchas cosas así que me imagino que las personas que están allá afuera en el exterior entenderán menos aún yo he intentado explicarles someramente preguntón no, no, no para nada puedes preguntar todo lo que quieras que para eso es este en vivo así que sigue preguntando que mientras sigan preguntando yo estaré aquí respondiendo a todas sus inquietudes sigue sigue preguntando ya que tú eres el único que está interactuando aquí puedes seguir preguntando sin pena ay mira Sergio apareció la membresía del canal ahí dando el paso adelante Sergio así mismo ay amigos hermano Marrufo si sirve de alivio tú eres joven aquí en México no todos tenemos casa propia si es verdad mira una de las cosas que tiene Cuba es que tú eres dueño de tu propiedad de tu casa tú no tienes que pagar ningún impuesto al banco me da mucha risa la situación de los cubanos a mucha rabia si si amigo a quien no a quien no por eso muchos youtubers cubanos hemos salido adelante podemos pasar al frente para mostrarle al mundo lo que realmente compartimos recetas de cocina así mismo es Sergio es una lástima que yo no pueda tener el alcance para las recetas chilenas porque ya les dice el completo chileno que resultó siendo un completo cubano o no sé qué cosa resultó al final pero les dice las recetas del completo chileno lo mejor que pude crean me gusta cocinar también no cocino mal sé hacer arroz frijoles cocinar carnes no sé puedo no sé desde cambiar una lámpara de luz fría hasta lavar planchar soy multipropósito aquí en Cuba hay que ser así no me limito a nada todo depende de tu voluntad si puedes creerlo puedes lograrlo claro que sí por eso es que he logrado tener esta comunidad por eso es que los tengo a ustedes y no saben cuánto les agradezco cada like cada comentario realmente lo aprecio muchísimo amigos recuerden bueno si alguien tiene alguna persona enferma pueden hacerme consultas yo estoy dispuesto perdón yo tengo 50 años y vivo pagando renta bueno pues aquí en Cuba tú pagas el valor de la casa o sea puedes venir ahora mismo a Cuba y comprarte una casa y eres dueño tu cuenta está hecha fuera de Cuba sí sí porque por cuestiones del embargo político que tiene Estados Unidos hacia Cuba todo contenido que se genera en Cuba puede representar una amenaza para la seguridad del Estado de Estados Unidos lo dije textualmente como lo dice Google entonces tú puedes crear tu canal en Cuba pero cuando cumple los requisitos para monetizar tienes que tener una persona en el exterior sobre todo en Estados Unidos que es el país que mejor paga para que te siga tu canal desde Estados Unidos y entonces haga los trámites con Google AdSense y con YouTube para que entonces te empiecen a llegar los ingresos que tú generas en tu canal pero no aquí mi canal está creado desde Estados Unidos por eso mismo porque en Cuba no se puede monetizar por las cuestiones del embargo es posible que les haga un tour de la casa que yo sé que a ustedes les encanta eso es un contenido muy popular en YouTube en algún momento les haré un tour Joel Bermúdez familia alguien que tú conoces aquí en Brasil si Joel tuve una persona muy querida en Brasil una amistad de la familia estuvo en Brasil creo que actualmente está en Cuba pero no no tengo familia en Brasil pero si aquí en Cuba se ponen novelas brasileñas ahora mismo están poniendo una que se llama Sol Sol Naciente Sol Naciente no sé cómo sería la traducción al portugués pero aquí en Cuba están poniendo ahora ah Nuevo Sol perdón Nuevo Sol es la novela brasileña que están poniendo en Cuba en Cuba desde que yo tengo uso de conciencia ponen novelas brasileñas todos los días por la noche así que los brasileños son muy queridos aquí en Cuba claro que sí igual que los chilenos y los mexicanos tu madre está muy bien sí gracias a Dios mi mamá sí ah mira te escuchó un suscriptor te escuchó me escuchó sí porque ella está jugando cartas en la computadora eso le encanta a ella el juego de cartas paciencia amigo este y aquello en vergo terminarán no creo que termine Emanuel no creo Alejandro Mesa hace calor sí en el estado de Veracurus un clima otoñal ah y miren ahora que me hablan de México en el estado de Guerrero pasó el huracán Otis Otis que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 y subestimó a todos los modelos meteorológicos que lo daban como tormento tropical acá mañana lluvia Sergio pues aquí el tiempo está ventoso porque hay un anticiclón bien fuerte encima de nosotros que está produciendo vientos un poco molestos y algún que otro chubasco pero no más nada por lo general hay buen tiempo ahora aunque están anunciando un posible ciclón que todavía no se sabe para dónde va a coger así que bueno estaré a la expectativa recuerden que este live lo estoy haciendo para interactuar con ustedes porque este domingo no les puedo subir video porque estoy estudiando para el examen estatal que bueno para el internet ya lo verás y yo también pero no hace calor al contrario bueno sí Chile es un país bastante frío por lo que tú me has contado y además por la geografía está en América del Sur pegadito al Polo Sur bueno no tan pegado pero bueno está por ahí y tiene zonas montañosas y en las montañas casi siempre hace más fresco el martes saldrá todo gracias Leia ay un beso grande para Leia Orellana un beso grande para ti mi vida sí con el favor de Dios el martes salgo de una parte de la estatal porque después el día 3 de noviembre tengo la segunda parte que vendría siendo la tesis la tesis bueno ya la tengo terminada lo que me falta es ahí pulir algunos detalles en cuanto a la exposición y todas esas cosas bueno todos esos detallitos que hay que ir puntualizando tenemos 9 personas en mi línea que bueno arriba que no sea Ricardo solamente que el que haga las preguntas caballeros hagan sus preguntas que yo sé que el tema de Cuba le interesa a todo el mundo recuerda la membresía del canal está activada ya te aburrí no no me aburriste para nada miren somos 10 personas 10 personitas no me aburriste Ricardo no 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 para nada a ver 9 personas y solamente Ricardo es el que pregunta y que están haciendo las demás 8 personas por favor hagan sus preguntas acá en Veracruz a partir de luna las temperaturas muy frías por un frente frío si un frente ártico si Alejandro en este tiempo empiezan a bajar los frentes fríos si en Cuba ya pasó uno hace unos días y refrescó un poco la temperatura tu apellido viene de españoles si sabía si si lo sé es de apellido mis ancestros dicen que están en la Coruña en España he conocido que se pueden hacer los trámites para la ciudadanía pero lo tiene que sacar mi papá que es bisnieto si mal no recuerdo de españoles y nunca nunca ha tenido no voy a decir la oportunidad porque oportunidad si ha tenido no ha tenido no sabría la palabra exacta la chispa o la voluntad de hacerlo porque si mi papá fuera ciudadano español pues yo también podría sacar mi ciudadanía si tengo muchísimo calor de ella esto aquí está cerrado herméticamente yo podría sacar mi ciudadanía española te veo chamote fresco si mira aquí el calor no se acaba vamos arriba pregunten 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 ya vamos casi para una hora de transmisión completamente en vivo y en directo y tu padre no vive contigo no y como te llevas con él y tus hermanos si con mi papá me llevo bien aunque tenemos una relación un poco lejana porque él vive un poco distante de aquí de donde yo vivo pero si vive en Cuba entonces ahora cumpleaños el 6 de noviembre y quizás vaya con mis dos hermanos a verlo y hacer una comidita ahí en familia una pequeña comida un motivito ustedes saben para no pasar la fecha por alto pero si si me llevo bien con mi papá claro que si y donde de donde es él él vive en un pequeño central azucarero que ya no funciona como tantos en Cuba llamado el vaquerito que queda en un pueblo es un bateí un bateí le decimos aquí a no sé a un pequeño conglomerado o un pequeño pueblo que queda en Mada un pueblo también que queda ya lo ay Dios mío bueno vive en el municipio de Cifuentes yo vivo en el municipio de Caibarien y mi papá vive en el municipio de Cifuentes para no cansarlos tanto con la ubicación vive en Cifuentes y queda lejos de aquí bastante arriba arriba alguien más quiere preguntar pregunte ahora hable ahora o calle para siempre nueve personas en línea y nueve likes eres el bebé de la familia sí soy el bebé de la familia aunque tengo una prima hermana hija de mi tía que tiene dos años menos que yo ella pudiera ser oficialmente la bebé ¿cuáles son las ciudades más pobladas de Cuba? las ciudades más pobladas de Cuba son obviamente La Habana también está Santiago de Cuba Holguín las capitales provinciales por así decirlo son las ciudades más pobladas Santa Clara está también entre las ciudades de Cuba más pobladas por lo general la vida económica más abundante se localiza hacia esas capitales provinciales pero si la ciudad más poblada de Cuba es la capital La Habana que tiene más de dos millones de habitantes ¿qué Cuba se ha quedado vacía amigos? aquí se han ido cerca de un millón de cubanos no hay cifras oficiales pero estoy casi que convencido que la cifra ronda el millón de cubanos entre los que se han ido entre el 2019 2020 hasta el 2023 porque aquí hay una ola migratoria sin precedentes ¿qué más desean preguntar? sería quien que no ha dejado su like por favor deje su like que eso es muy importante bueno pues vamos a llevar esta transmisión hasta que se cumpla una hora llevamos 58 minutos resumiendo este like para interactuar con ustedes para decirles que este domingo no podré darles o ponerles subirles un videito ¿qué haces en las vacaciones? ¿dónde vas? en las vacaciones me quedo en mi casa a veces bueno fui a la playa que les subí un video de la playa de aquí de Caiparién que no sé si lo han visto pero la playa estaba en muy malas condiciones incluso hasta contaminada y decidimos no ir más en las vacaciones voy a casa de mi abuela ustedes han visto los videos en el campo perdón en el patio y me gusta mucho ir a casa de mi abuela que esa fue también mi casa hasta los 18 años te quedas cerca no me queda a 80 kilómetros sacar papeles españoles es bastante complicado sí eso lleva muchísimos trámites y también plata mucha plata recuerden este live se los estaba haciendo porque este domingo no les podré subir video porque estoy estudiando para el examen estatal pero sí les subiré próximamente una si la playa queda a 3 kilómetros de aquí o quizás 4 no queda lejos no de hecho voy en una zona costera sigue adelante nunca debes de luchar monetizarás en YouTube yo lo verás sí ya monetizo Manuel ya monetizo lo que sucede es que no genero ingresos todavía como para poder mejorar lo que quisiera por eso les pido dejen sus likes sus comentarios compartan los videos si desean apoyarme con algo más que un like pueden unirse a la membresía que es un botoncito que hay al lado del de suscribirse que dice unirse y bueno ahí pueden escoger lo que ustedes deseen porque hay tres opciones están los miembros de oro los miembros de plata y los miembros de diamante y entonces de acuerdo a sus posibilidades ustedes ahí eligen la opción que quieran ser igualmente los miembros del canal pueden tener acceso a historias y videos exclusivamente para esa comunidad de miembros y también videos exclusivos para ustedes que ya les subí uno que era el trailer del último video que subí entonces ya ustedes sabrán si la conexión está mala como siempre pero bueno esto es por wifi y no sé si ustedes me perciben bien entonces como saben les estaré subiendo una video reacción la semana que viene cuando salga de la estatal y bueno ya veré como vamos cocinando esta dinámica en el mes de noviembre aquí por el canal déjenme saber en los comentarios chicos que temas quisieran que yo abordara en el canal que temas ajá sobre que quisieran los videos si quisieran verme no sé en la calle grabando la ciudad la vida cotidiana no sé déjenme saber todo eso en los comentarios de momento me despido de ustedes voy a continuar estudiando para la estatal los medicanos queremos mucho a los extranjeros viva Cuba y viva México viva México y viva Cuba claro que sí un fuerte abrazo a todas las personas que se conectaron y que se unieron a este live no olviden dejar sus likes sus comentarios compartir el video para que llegue a más personas y como siempre les digo nos vemos en la próxima y con nuevas sorpresas chao los quiero muchísimo chau 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 Gracias.